¿Cómo van, anillos? ¡Hola! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué sorpresas este día! ¡Qué rico! ¡Qué alegría! ¡Mira que da uno! ¡A huevo! ¡Ay, perro! Y tiene perros de... ¡Te voy buscando de Tijuana! ¿Cómo van, niñas? ¡Hola! ¡Bien! ¡Bien, hermano! ¡Hola! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, chico! ¡Bien, muy bien! ¡Bien! ¡Bien, perras! ¡Bien, perras! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo está? ¡Increíble este! ¡Miren que tú tienes que ir más temprano para que me hayan prestado uno de estos! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! 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 ¡Qué molista! ¡Bien, me haces poderte! No, hombre, yo también, rey, a ver, cuénteme. ¡Vamos a la sala, vamos a la sala! ¿Qué acaba de la sala? ¡Bien! Estoy escondiendo mi chocolate Está para encima de nuestra casa, ¿verdad? No, madreada. Este es, este es. Yo quiero de rey a Azteca. Ten este es. Ah, es que a ver, ¿cómo ando medio? Pero yo creo que arriba de la chamara y todo, porque ando todo ahí. Dale, dale. A ver, no, hombre. No, ese parece un hígado de cieno. Este es para el pecho. A ver, entonces me pongo un pintero a este. Sí. Ándale. ¿Quieres no meter tus manos por esos elásticos? El grupero Azteca. El grupero Azteca. El grupero Azteca. Por ahí. El grupero Azteca. Ayúdanme a estirarlo. Va, 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 va. Ahí está. Ya entré. El cabello, el cabello. Ajá, el cabello. Oye, es todo un rollo este. A ver, ahí está. A ver, ¿un brazo? Si son para los brazos o para los piernas. Ahí no los ponemos, al fin. Sí, en las piernas ni me va a entrar porque las tengo flacas. Las tengo flacas. Y este, acá. No, hombre, ahora sí. Nada más no voy a bailar porque lo debe, ¿no? Aquí adentro. ¿Cómo van, eh? Bien, bien, machín. ¿Cómo se han sentido? Es que cuéntenme, a ver, ¿cómo se han sentido? Muy felices, nerviosos, emocionados, entre tristes. Ha sido una catarsis. Explotamos, revivimos, nos morimos de todo. Es una montaña rusa de emociones. De repente estamos así y luego estamos así. Sí. Y luego nos tienes llorando. Y luego estamos así. Y luego estamos así. Y luego con eso de que nos enseñan nuestra familia, y luego estamos así y luego... Se pasa, ¿no? Es que les digo una cosa. En el reality show... Como en este momento. Espérame, espérame. Se convierte en tu vida, en tu momento. Pero algo bien importante que no tienen que olvidar. O sea, yo estuve en los castings de varios lugares, fui a Tijuana, fui a Monterrey. Conocí a algunos de ustedes. Y si hubieran visto cuántas caras chatas vi salir de que no llegaron a estar en este lugar. O sea, estar en este lugar es un rollo privilegiado. Sí. Y yo veo que cada uno de ustedes tiene una chispa gigante, ¿no? Gracias. Y además, o sea, que se enfrentan al escenario que... Claro, por supuesto. Pero es que cuando uno quiere crecer en su criterio, dices, no, yo voy a llegar a ser el más pro en tu criterio. Pero cuando te pones enfrente de personas que saben hacer su trabajo hace mucho tiempo, entonces ahí está el verdadero reto. Por ejemplo, yo a él lo conocí y llegó a Tijuana con una maleta llena de burritos. Y la neta, o sea, una chispa. Y dice, este cuate, ¿qué onda, no? O sea, imparable. Y no te quiero ver chato, brother. No te quiero ver chato porque tú tienes un carisma al igual que todos ustedes porque llegaron 7,000 personas y de las 7,000 personas, ustedes la armaron en grande. Así que para arriba, ¿eh? Venga. Para arriba, para arriba. Bien. ¿Qué les parece? Es un juego, ¿no? Claro. Les voy a hacer preguntas y ustedes me contestan. Eduardo. ¡Edoardo! ¡Chon, chon, chon! ¡Chon, chon, chon! ¿Te ha secado con la toalla de tus compañeros? La neta me iba a sacar ayer y olía como sonrido compañía y me quedó en plan... ¿Cierto o falso? La verdad, cierto. ¡Hijo de salvaje! Ok. ¿Julio? Mándeme. Venga. Ah, ok. A ver, préstame el sobre porque si no me van a cachar y con razón andan contestando bien, ¿eh? Ya lo ando viendo. Julio. ¿Has comido algo que no era tuyo dentro de la academia? ¡Chon, chon, chon, chon! ¿Cierto o falso? La neta que no. Yo soy Julio, ¿eh? ¡Ay, güey! Aquí dice otro dato. ¡Cierto! Mira, aquí tienes de castigos 10 lagartijas o le puedes dar un beso en el cachete a tu crush. O si no tener... No, aquí dice que sí es cierto, ¿eh? No, acuérdate que aquí te tenemos vigilado. Aquí te tenemos checado. ¿Julio o Mario? Es que a mí me suena más esa pregunta que es de... Julio. Yo no me he comido nada. Tú, tú, Julio, tú. Escoge ya. Entonces, un beso en el cachete a tu crush, 10 lagartijas o vas a tender las camas de todos toda la semana. Las lagartijas. Ahora le puse pa, papi. Venga, venga, venga. Oye, tiene hojasos este y el dulce, ¿eh? Sí. ¿Cómo no? ¡Una! ¡Dos, dos, tres, hasta abajo, hasta abajo! ¡Cuatro, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Bien! ¡Bien! No, pues... No, nada más... Vamos a comernos mejor en la sala, ¿no? Porque si no, parecemos acá, si tenemos la sala y tenemos todo el enamor, ¿para qué? Si me lo suena es porque no se cierra la forma. Ya estás pegando con todo. ¡Brandon! ¿Cómo dicen? Es que... Es que yo quería... ¿Te has hecho el distraído para no lavar los platos? ¡Brandon! ¿Cierto o falso? Cierto. Sí, es cierto. Bien, vamos con Caro. Vamos. ¿La que más ronca es Flor? ¿Cierto o falso? No sé, porque siempre me duermo antes que las demás. ¿A vos no échale? Yo escuchaba motosierra en la madrugada. ¡Falso! ¡Hijo, se salvó, se salvó! A ver, Mario. Ahora sí. Falso. Yo siento que hay que ser otra persona. ¿Crees que Héctor siempre tiene la razón? Sí. Verdadero. Es falso. Es falso. ¿Qué escoges? ¿Diez lagartijas? ¿O darle un beso en el cachete a tu crush? ¿O tender la cama de toda la banda? ¿Dónde está Mar? Las camas, las camas. ¿Las camas? Pues ya, ya creo que... Toda la semana, ¿eh? Toda la semana. Sí. Pero que sean más de 10. 10 está bien fácil. Que sean unas 50 para que duela. Sí, ¿verdad? Vamos a poner que sean unas 40 para que se marque el pecho. Porque imagínate, ojo bonito, pero el pecho acá medio guagiruche. Quiero tener camas toda la semana. Quiero tener las camas por una semana. Ya lo eligió, ya lo eligió. ¿Pero de quién? ¿De quién? ¿Colo de los niños o también de todos? No, de los niños. De los niños y las niñas. A ver, Mike. Dígame. ¿Eres el más enamoradizo de la academia? Me gusta atender mi cama. ¿Cierto o falso? ¿Qué? Sí, para la neta sí. Ay, ¿cuál era la pregunta? Dale, dale. ¡Ah! Si le da el éxito y saca el foie. Sácala, racata. Dígame una pregunta. Ah, no, no, hombre, Leo. Me hace enamoradizo de todo el lado. ¿Estás confundido en tus sentimientos? ¿Cierto o falso? ¿Cómo? 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 ¿No? ¿Puedes hablar? Al fin está Tania. No, pero no. Sin miedo, sin miedo, Leo. No, no sé cómo. Te salvaste. ¡Venga! Híjole, a ver. Cristian. Yo. ¿Isabeli te gustó desde el casting? ¡Uh! Y la estalqueabas en las redes sociales. ¡Ah! Qué miedo dan, ¿cierto? ¡Ópale! No, aquí ya se está poniendo muy bueno, ¿eh? ¡Me encanta este juego! Jessy. Jessy, niña. ¿Con Y o con J? Con Y. Al inicio. Ok. ¿Te gusta ser más bombera que doctora? No. ¿No? Falso. Hijo, te salvaste. ¿Por qué? Ahora sí, Jessy. Yo. Bien, entonces, mi Jessy. ¿Te desespera que Eduardo deje toda su ropa tirada? ¡Oh, sí! Sí, poquito de bien. ¡Te salvaste! Y aparte, como bien está igual también... ¡Le gusta el sombrero! Entonces, Marc. ¡Perea, perea, perea! ¡Perea, perea! ¡Perea, perea! ¡Perea, perea! Pues vas a tener que escoger un castigo. Ya te des las lagartijas, el beso en el cachete de tu crush o, pues, tender todas las camas. No, pero ya las van a atender. No, el marido es de los hombres. Igual se pueden turnar, ¿no? Igual pueden echarle ganas. No, pues las lagartijas. Sí. Las lagartijas. Aquí abajito de la pantalla para que se vea, ¿no? Pero que sean lagartijas. ¿Cuarenta, Marc? ¿Cuarenta? Son cuarenta. ¡Arre! Entonces, de ahí le faltan treinta, ¿no? Pero si no, Arre, ya que pase. Bueno, yo dame diez a Marcela. No, está bien. Bueno, diez, diez, diez. Sí, para qué quieren todas. Pero no puedo poner vestido. Venga, venga, Marc, venga. Es vestido me va a doler. Venga, venga. La princesa me llena cuatro por cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bravo, Marc! ¡Flor! ¡Uh! 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 ¿Has esparcido un chisme sobre algún compañero? ¡Uh! ¿Qué pues? Uno no, vale. No, quieres... Ah, no, así es grande. Te iba a decir lo que es amor. ¡Hala! ¿Cierto o falso? Ahora tienen otro rollo todavía. ¿De dónde? ¿Sí o no? ¡No, falso! ¡Ah! Te echaste de cabeza. ¡Ya te las hebriste sola! A ver, pero cuéntanos cuál es el chisme. No, es que no ha parecido nada, pero qué tal que sí. Pero cuéntanos uno, o invéntanos. No, acuérdate lo que le dijiste a la madre en la madrugada. Lo que le dijiste a la madre en la madrugada, acuérdate. Entonces, tus lagartijas, ¿y ahora sí que ya nos tocó lagartijas? O un beso en el cachete a tu crush. Un chisme de nadie. A tu crush, dale, Jessy, un besito. ¿Qué tal que mi crush no está aquí? ¡Ah, ya sabía yo! Ya sabíamos, ¿eh? Yo ya sé quién. ¡Ibiota! ¿Quién será? ¿Qué eliges? Pues el beso, pero no está acá. ¡Uf! Pero están aquí, entonces, igual te puedes turnar con tus compañeros y tendré la cama entre todos. Entonces, dale un beso, regrúpero. A uno le sopla y a otro... ¡Ándale! ¡Ah, pues sí! ¡Beso! Oye, igual y me convierto en príncipe, ¿no? La madreada, el regrúpero. ¡Ah! Y ya me convierto en príncipe. ¡Ven, con! ¡Empatada! Impactado. ¿Qué pasó, hermano? Oigan, y adivinen una cosa. No vengo solo. ¡No! Viene con nosotros Antonio Betancourt. ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Empatada tu disfraje! ¡No, se ve increíble Betancourt! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira, ya sigo! ¡Oh! 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 Ya, mira, llegamos. Es que dijimos ahorita, si viene Betancourt, lo vamos a cargar. ¡Hare, hare, hare, hare! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no!